¡Suscríbete al canal! 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 errático de defensores en una goleada categórica de DF aquí en Cancha de Atlanta. Tuvo dos manos a mano, lo que Rey Larregui recién, otra vez estuvo bien Bayardino tocando. Señoras y señores, Ray Hilfer anuncia el final aquí en Villacrespo, ha ganado defensor de Belgrano, 2 a 0 goles de Venegas y de Bayardino. Gran triunfo de defensores